Soy Óscar López Soto, alcalde pedáneo de Ontoria y Bernejo en Cabezón de la Sal. Estos últimos tiempos que estamos viviendo han hecho que la vida se haya vuelto un poco áspera. Ahora más que nunca vivir se ha convertido en una cuestión de fe. Personalmente he vivido uno de los peores momentos de mi vida, la pérdida de mi mejor amigo, mi hermano. Para mí vivir es una cuestión de doble fe. Pero intento afrontar el día a día con su recuerdo, con el recuerdo de aquel niño que irradiaba ilusión con la espera de los reyes magos y su ansiada motoreta, aquella bicicleta que parecía una motocicleta. Afronto a cada día con la ilusión que Sergio y Rebeca ponen en sus bailes de salón, Patria en su gimnasia, Ter en su pilates y María en su yoga, con la ilusión de Rodrigo con sus clases de cocina y de Marlén en galas, con la ilusión de Zion, Isabel, Genio, Esther y todos los componentes de la comisión de fiestas de San Bartolomé, con la ilusión de Carmen, Nuria, Blanqui, Rubén y todos los componentes de la comisión de fiestas de la Virgen de la Castañera. Vivo con la ilusión de volver a subirme en la moto de mi hermano Jorge y pasear junto a él por el cielo. Y es mi deseo que afrontéis estas fiestas de Navidad con la ilusión del niño que siempre fuimos y que esa ilusión ilumine el año 2022 y haga de él un año brillante. En nombre de los vecinos de Ontario y Bernejo, os deseo a todos una feliz Navidad y un brillante año 2022. Felices fiestas.